Ellos dejan todo para seguirles. Yo toco tu corazón, yo toco tu corazón. Desde el mundo del pecado, sin tu nombre del pecado. Asuntos y mil aplausos, asuntos y mil aplausos. Ellos dejan todo para seguirles. El pecado, sin tu nombre del pecado. El pecado, sin tu amor. 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 La palabra de Cristo. El pecado, sin tu amor. 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 y acontecimientos particularmente significativos de su vida. Aquí se presencia la curación milagrosa de la fegra de Pedro y la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración del Señor en el monte Tabor y asiste muy de cerca a su penosa agonía en el huerto de los Olivos. La fe y el amor que Santiago demostró a Jesús durante los años que anduvo con él maduran con la venida del Espíritu Santo en día de Pentecostes. Su mayor anhelo es cumplir con la consigna dejada por el Señor a sus apóstoles, momentos antes de su regreso al Padre de evangelizar a todos los pueblos. Con los demás apóstoles, Santiago predica la Buena Nueva en Jerusalén y con gozo ve a la comunidad de los fieles crecer día tras día. Al igual que los demás apóstoles, también es encarcelado y asustado cruelmente. Esta infamia no le pesa y más bien alaba a Dios por considerarlo digno y de sufrir por Jesús. Con frecuencia se encuentra con María, la madre de Jesús, que vive con la casa de su hermano Juan. Con ella habla de Jesús, con ella ora, con ella se entretiene hablando de la comunidad de fieles, siempre más numerosa. De ella recibe palabras de ternura, de consuelo y de aliento para el anuncio de la buena noticia. SINCE La verdad es que nos digan, la verdad es que nos digan Alucinando a cualquier tipo, alucinando a cualquier tipo Alucinando a la iglesia, alucinando a la iglesia A la iglesia del vincenio, a la iglesia del vincenio Alucinando a cualquier tipo, alucinando a cualquier tipo 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 Gracias.